bienvenidos a otro sorteo de ennet informática en este caso estamos regalando los excelentes productos de clip string antes del sorteo del día del viernes vamos a repasar esta oferta que ustedes algunos ya la conocen de este es celular s3 mini es un nuevo modelo del 2014 a sólo 259 te recordamos que tiene un giga de memoria y 16 almacenamiento obviamente más la micro sd que usted decidió ponerle también te recordamos con la tarjeta y tal que tenés un 10% de descuento en todas tus compras ahora sí vamos al sorteo del viernes vamos a mostrar los ganadores del mismo acá estamos todos del 1 hasta lo vamos a ver son 259 si no me equivoco vamos a ver 257 gracias a cada uno que participó esta vez sorteamos unos auriculares un mouse vamos como ustedes ya saben a random.org para generar un nuevo ganador en este caso son dos ponemos 257 y le vamos a generar primer ganador 138 vamos a ver quién es el número 138 el primer ganador es de un auricular en como lo dijimos en nuestra página web 138 hasta elena sosa para ti felicitaciones elena te has ganado los auriculares de clip extreme excelente calidad de sonido vamos al segundo ganador de el mouse vamos a generar el nuevo código 230 vamos a ver quién es el 230 estamos cerca por acá vamos hasta ahí 230 lo tenemos así podemos enfocar bien muy bien julio ángel felicitaciones respondió perfecto la pregunta y los últimos tres números de su celular felicitaciones para los dos ganadores que pueden retirar su premio día lunes con su cédula como ustedes ya saben no se olviden de ella felicitaciones y bueno recordamos a ustedes a los que no pudieron ganar que en estos días vamos a hacer otro sorteo es sorteo de una mochila de clip stream con el modelo de uruguay así que a estar atentos a estudiar bien la web que ya se viene el otro sorteo muchas gracias y hasta el próximo